¡Adiós! 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 ¡Da querían respetar sus ¡Me cruzco!! Encuentra irán Cada día Cuando te irán Me esperan Yo como es Puedo abrir sus olas Puedo mostrar Tu contra tu alma No me amarás 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡But your eyes get blinking on! ¡Blinking on me! ¡On me! ¡Your eyes get blinking on! ¡Blinking on me! ¡On me! ¡I love Drinking Robe! ¡Give me a beer! ¡I want a drink! ¡I love Drinking Robe! ¡I want a drink! ¡I love Drinking Robe! ¡Give me a beer! ¡I want a drink! ¡I love Drinking Robe! ¡I want a drink! ¡I want a drink! ¡I love Drinking Robe! ¡Give me a beer! ¡I want a drink! ¡I love Drinking Robe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!